Pues mira, me encanta crear, me encanta combinar piezas que por separado parecen un sinsentido pero que de repente juntas conviven en perfecta armonía. Eso es lo que me gusta, lo que me reta, lo que me motiva. A ver, siempre es un reto y una responsabilidad porque al final participan decoradores muy consagrados. Es el evento más importante de la decoración de este país y nos visitan más de 40.000 personas. Entonces es importante hacerlo bien y ser capaz de hacer algo a la altura de este evento. Entonces siempre lo es. Gracias.